¿Cómo les va? Nosotros seguimos acá en el campamento del Melón, en la comuna de Quinta Normal. Un campamento con 48 personas, con 15 familias, con 9 niños que se han visto sometidos a una prueba bastante dura con estas lluvias en las últimas horas. Con casas que no estaban preparadas para este tipo de precipitaciones, con problemas de impermeabilización, con goteras y con la preocupación, obviamente, por los adultos mayores y por los niños. Es una situación complicada en un grupo de vecinos que está luchando por tener arriendos. Yo voy a invitar a Jessica Silva, la vocera, la dirigenta de este campamento. Señora Jessica, básicamente, ¿cuál es la mayor problemática que le ha puesto esta lluvia a ustedes? Y la necesidad para poder enfrentar sobre todo el frío que viene ahora en más. Mire, nosotros igual aquí estamos complicados, complicados con las piezas que se llueven. Tenemos plásticos nuevos, pero se llueven igual, se pasan las piezas. Tenemos problemas con los cables de la luz, que estamos propensos a que hagan cortes. Necesitamos, necesitamos ayuda, necesitamos planchas, cosas para poder arreglar las piezas que están más malas, las que se están lloviendo más, alimentos para los niños, leche, yogur, esas cosas, cosas lácteas para los niños. Igual nosotros estamos necesitando mercadería, cosas, porque igual, como no estamos trabajando, hemos estado todos los días cocinando y así. Sí, esa sería entonces la ayuda más próxima. ¿Están preparados para enfrentar el frío? Nos comentaban también que tuvieron por ahí a alguien contagiado con el COVID, que pudieron también darle alguna solución. ¿Cómo están manejando también el tema de la pandemia, sobre todo con el frío que va a aumentar? Mire, en este momento nadie de acá del campamento está trabajando. Lamentable el caso, mi hermana tuvo contacto con una persona que tenía el COVID y como vinieron médicos acá al campamento, ella le avisó y ayer la vino a buscar la ambulancia y se la llevaron a un hotel sanitario, está bien, está sin síntomas, sin nada, pero está bien. Y nosotros igual estamos con un poquito de miedo, porque igual tuvimos contacto con ella acá, compartíamos todo, ella tiene su hijo acá, sus nietos, y igual tenemos un poquito de temor, pues estamos viendo a ver si nos pueden venir a ayudar a hacer un test o algo y ver si estamos todos contagiados para poder cuidarnos más. Nos hablaba que ustedes tienen un objetivo, que es que sea el último invierno acá. ¿Cómo va ese proyecto? Mire, ese proyecto, como les dije anteriormente, acá tenemos una persona que es Felipe Mora, él nos está ayudando con todas esas gestiones, él ha avanzado mucho, si Dios quiere nos va a salir un proyecto de arriendo, si Dios quiere este próximo año nos vamos a estar acá, y gracias a él porque él es el que ha hecho las gestiones, ha tenido reuniones y está con nosotros, pues el apoyo que tenemos nosotros en estos momentos acá en el campamento. Gracias, Jessica. Felipe, te invito a conversar un poco, nosotros estamos acá con los vecinos del campamento El Melón, con este proyecto para poder salir de acá, y ahora con el turno también para poder capear la lluvia, para estar atento a cualquier tipo de problemas con las instalaciones eléctricas, que son una de las preocupaciones que tienen ellos, pero Felipe, tú que los estás ayudando, ¿qué les falta? ¿Cómo les va con este proyecto? Ya los pilló el invierno, la pandemia, obviamente, yo creo que retrasó todo. ¿Cuál es la ilusión que tienen ustedes con los vecinos? Bueno, nosotros, gracias a todas las redes, también hemos estado ayudando a distintos vecinos de la comuna de Quinta Normal, a través de la fundación Volemos Alto, que es la que yo represento, y el movimiento Una Nueva Quinta Normal. Gracias a eso hemos repartido cerca de 500 cajas de mercadería a los vecinos, y necesitamos más aportes para llegar, ojalá, a una mayor cantidad de personas, sobre todo acá, en el campamento también. Felipe, ¿qué les falta para conseguir ese arriendo, ese subsidio? ¿Qué es el sueño? Lo hablamos con los vecinos y ellos dicen, hoy día queremos que la casa no se nos llueva, pero nos queremos ir de acá. ¿Cómo va eso? Mira, esta semana nosotros ya tomamos lo que es el subsidio de arriendo, ya que va a ser algo que el gobierno les va a brindar por 24 meses una casa a cada uno de los habitantes que están acá, y esta semana partimos haciendo las fichas sociales de ellos, para luego, durante las próximas semanas, ir buscando cuáles van a ser las propiedades donde ellos van a habitar. Así que estamos muy encaminados en eso, y volvemos a ratificar el agradecimiento a las autoridades, en este caso al ministro de Vivienda, al ministro Ward, y que gracias a él, gracias al senador Chaguán, también vamos a poder rápidamente cambiarnos y que este sea nuestro último invierno acá. Muchas gracias Felipe, muchas gracias a los vecinos, los vamos a dejar obviamente para que sigan con esta lluvia que obviamente les ha traído más de alguna complicación. Repasando, la petición de ellos más que nada es, hoy por hoy, ayuda con algún tipo de impermeabilización, distinta al nylon, para poder otorgar mayor seguridad principalmente a los niños y a los adultos mayores, y además, como lo decía su dirigente, quizás también una asesoría médica por el contacto que pudieron tener también con una vecina que tuvo contacto con un paciente de COVID-19. Es la realidad de los vecinos acá en el campamento El Melón, que con estas lluvias obviamente han tenido más de alguna dificultad, como ustedes lo pudieron ver. Nosotros los dejamos ahí en Canal 24 Horas y obviamente estaremos acompañando a los distintos vecinos durante esta noche posterior a Estado de Chihuacos. Hasta luego.